Jornada de paro a nivel nacional. ¿Qué pasó en los distintos sectores? Pese a decir en la práctica los gremios que adherían los docentes, si bien adhirieron a esta medida de fuerza a nivel nacional, en la práctica podríamos decir que fue dispar el acatamiento. ¿En qué sentido? Tendrá que ver que muchos docentes no quieren que se les descuente el día porque eso es lo que se había anticipado. Muchos docentes, más de los que en un primer momento habían dicho que iban a adherir, se presentaron hoy a trabajar. El dato es que los alumnos no fueron. Los alumnos, teniendo en cuenta la medida de fuerza del día de hoy, muchos de ellos decidieron no asistir. Por eso es que fue dispar. En los colegios privados la asistencia fue casi perfecta, tanto de docentes como de alumnos. No así a nivel público. El acatamiento es bastante bajo porque tenemos aproximadamente seis docentes que se han adherido al paro, de un total de 30 que aproximadamente cumplen funciones en el día de hoy. La advertencia de descontar el día no trabajado por parte de la provincia para el sector docente tuvo una directa incidencia en el paro de hoy. UEPC había convocado un cese de actividades, pero tuvo poco acatamiento. Entonces la actividad es, yo diría que bastante normal. ¿Hay algunos cursos entonces que no tienen clases hoy? Algunos cursos no tienen clase, otros cursos van a ingresar más tarde o se van a retirar más temprano. Entonces, en líneas generales diría que la actividad va a ser relativamente normal y el acatamiento ha sido relativamente bajo. Gabriela, puede ser esto también por los descuentos que sufren en cada jornada, ¿no? Sin duda. Eso incide. Eso incide mucho porque los descuentos de los días de paro representan un porcentaje importante en el salario docente.